Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias, hoy realizando el programa de otros de los espacios verdes de la Universidad. A lo largo de este programa vamos a ver un curso que te ofrece Extensión Universitaria, el Proyecto Cronos y la obra artística colectiva que la Universidad de Quilmes enviará a la Feria UniArt. Así empieza el programa de hoy. El Proyecto Cronos La Secretaría de Extensión te ofrece varios cursos relacionados con el comercio internacional abiertos a toda la comunidad. En esta emisión te vamos a presentar el curso Medio de Pagos Internacionales, Normativa Banco Central de la República Argentina. Te lo mostramos. Bueno, el curso de Medios de Pagos Internacionales y Normativa BCRA, básicamente es un curso para toda aquella persona o todo aquel que esté haciendo sus circunciones, sus primeros pasos en comercio internacional. Sabemos que en una venta y una compra con el exterior hay que honrarlo, hay que honrarlo de alguna forma. Y bueno, en el curso se ven y se tocan todos los temas que conciernen a ese tipo de operatoria. El ingreso, el egreso de divisas y cómo el Banco Central regula, norma y actúa en pos de todo esto que es el mundo del comercio exterior. Las aplicaciones concretas son cuando quiero cancelar una operación con el exterior, estamos hablando de una importación, un pago, un giro de divisas hacia el exterior. Hay diferentes formas. Hay que saber cuál es la más conveniente. Uno, en base a lo aprendido en el curso, ya tiene la capacidad de tomar esa decisión, cuál usar. Y lo mismo en exportación, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que recibir dinero, uno sabe de qué forma o a elección del medio de pago más conveniente, puede llegar a pagar más o menos con emisiones bancarias. Entonces puede optar por uno o el otro, pero siempre y cuando lo tiene que conocer. Saber de estos temas, por eso es bueno el curso. Si uno lo tomó, ya lo encara de otra forma. En junio se realizará la Feria Uniart en la ciudad de Roma con motivo de celebrarse los 150 años de la Unidad Italia y el Bicentenario Argentino. La Universidad de Quilmes participará enviando una obra artística realizada por artistas de la zona y alumnos que estudian composición en medios electroacústicos. La Uniart, que es una feria universitaria de arte, diseño, turismo cultural y artesanía. Esta es una propuesta inédita, no se conoce en el resto del mundo. Una feria de esta naturaleza, hay ferias de arte, sí, pero universitaria y de arte no. Propicia todo el desarrollo de todas aquellas disciplinas que tienen que ver con el arte, con la cultura. Y también, te podría decir, a las industrias creativas, que tienen que ver con aquellas que se basan en el conocimiento y donde las universidades tienen mucho para aportar. Esta actividad tiene que ver con la presentación de las universidades nacionales en una exposición que se va a hacer en Roma. Lo que nosotros hemos decidido hacer como universidad en esta ocasión y para este evento que es tan importante, porque en definitiva las universidades, con parte de su producción, van a estar expuestos en Europa, fue convocar en lo que son las artes plásticas a artistas de la zona, y dentro de los cuales también hay una de las personas que pertenece a la dirección de cultura de nuestra universidad. Estamos acá hoy porque estamos preparando esta obra, tanto desde la creación colectiva, como acompañado por los chicos de música electroacústica, que están improvisando a la par nuestra. Hoy es básicamente trabajar con la propuesta que tiene cada artista, de eso que han colgado y que ustedes han visto en el que está colgado en las paredes, nosotros lo hemos utilizado como disparadores y hasta por momentos como partitura exclusivamente. Y en base a eso, bueno, vamos viendo todo lo que vamos trabajando en la materia, en cuanto tiene que ver con la organización de las alturas, del ritmo, de los timbres, etc. Entonces, por una cuestión de traslado y demás, se nos ocurrió que esto era como lo mejor para poder, digamos, representarnos, digamos. Además, como comunidad, Quilmes es bastante particular, digamos, en su conformación. Digamos, tiene una escuela de arte acá muy cerca. La universidad en sí tiene carrera de arte, digamos, la de música electroacústica, pero no visual. Entonces, es como que era lindo armar, digamos, ese encuentro desde la extensión universitaria, justamente. La cronobiología se ocupa de estudiar los mecanismos por los que se producen los ritmos biológicos y sus aplicaciones. De estos temas, pero de distintos enfoques, los trata el proyecto Cronos, a cargo del doctor Diego Golombek. Cronos es un programa de investigación de la universidad que investiga ritmos y relojes biológicos. Básicamente, tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Ese pedacito se llama reloj biológico y es el que marca justamente que te despiertes y te acuestes más o menos a la misma hora, que tengas hambre a determinadas horas, que la temperatura sube y baje, que si atravesás usos horarios, si volás hacia el este o hacia el oeste, de pronto para el mundo es una hora, para tus relojes otra y tardás un tiempo en adaptarte, o si trabajás de noche o estudiás de noche, la cosa como ese desbarajusta. Nosotros estudiamos estos ritmos y relojes, sobre todo en modelos animales, aunque también con algunas aplicaciones en humanos. El estudio de ritmos y relojes biológicos se llama cronobiología. Tiene una tremenda aplicabilidad en humanos. Por ejemplo, muchos trastornos de sueño, que son tan comunes en la sociedad actual, tienen que ver no con no poder dormir, sino con no poder dormir a la hora adecuada para tu trabajo o tu desempeño. No te podés dormir hasta muy tarde o te das sueño muy temprano. Eso es un problema de ritmos más que de sueño. Por otro lado, también una de las aplicaciones más directas de cronobiología es la llamada cronofarmacología, en la cual se estudia cómo varía el efecto de un fármaco o el efecto de un remedio, dependiendo del momento del día en el cual se administra. Y esto está muy marcado, sobre todo, en algunos fármacos, por ejemplo, para el cáncer. Los fármacos para el cáncer, digamos que funcionan, revientan el cáncer, revientan el tumor, pero además revientan un montón de otras células que te dan un montón de efectos secundarios. Si vos sabés en qué horario del día administra ese fármaco, la calidad del paciente va a estar mucho mejor. Con lo cual, las aplicaciones son múltiples de cómo el tener un reloj que responde al vivir en un planeta que gira, hace que estemos más sanos. Si no le damos pelota al reloj, si no escuchamos el tic-tac del reloj, las cosas empiezan en mal. Hasta aquí llegamos con una nueva emisión de Q Noticias. Si querés volver a ver este programa o los anteriores, podés ingresar a nuestra página web tv.vnq.edu.ar o seguirnos por Twitter o Facebook. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!